Y ahí te voy chiquitita Rigueñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ay, chiquitita Rigueñita hermosa Cuando todo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar